Tras las nuevas sanciones impuestas por Canadá a fiscales del Ministerio Público, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, señaló tales sanciones como irrisorias y aseguró que no son más que un complot contra el Ministerio Público. Otras fiscalías han trabajado procesos de extradición por hitos de narcotráfico, trata de personas, la fiscalía de otras fiscalías, entonces con esas agencias nosotros trabajamos en conjunto. Lo que yo sí digo es que no es tanto, no son las agencias, sino que es el Departamento de Estado de Estados Unidos que son los que toman este tipo de acciones cuando se dan sobre nosotros. Ahora con Europa, pues ellos pueden hacer con dinero lo que quieran. Bueno, nosotros sabemos que todo esto es parte de un complot que hay en contra del Ministerio Público. Yo sé que esto no sale publicado, ¿verdad? Porque yo no lo veo publicado, pero es parte de ese complot que hay en contra del Ministerio Público, en contra de mi persona. Según el fiscal, todas sus actuaciones son apegadas a derecho y afirma que la investigación contra el partido Movimiento Semilla está bien fundamentada, que aunque cambien de fiscales o jueces, el caso seguirá su curso. Hemos hecho investigaciones objetivas e imparciales. Esta investigación del caso Semilla la pueden revisar otros fiscales dentro de 10 años, dentro de 20 años, que está bien sustentada. Incluso esta investigación la puede revisar otro juez en otros años, que la investigación está bien sustentada, bien documentada, con elementos sólidos y entonces la investigación ahí está. Nosotros no personalizamos investigaciones porque yo estoy aquí, pero mañana puede ser que ya no esté. Y la investigación ahí va a quedar y los fiscales que lleguen le van a dar tratamiento correspondiente a la investigación. Pero sanciones o falta de cooperación de Europa o ahora de Canadá, pues como le digo, a mí no me afecta en nada. Ellos pueden hacer, si no quieren comparar con el Ministerio Público, nosotros seguimos trabajando con la misma dinámica de siempre, no solo en este caso, en otros casos que se podrían revelar en su momento. Y por eso la importancia de que nosotros hagamos investigaciones serias, objetivas e imparciales, porque le puedo decir que las 496 investigaciones que se llevan en la FECI son investigaciones muy sensibles, muy delicadas, muy complicadas. De momento indican que esperan los resultados de las peticiones de antejuicio planteadas ante la Corte Suprema de Justicia, mientras aseguran que las últimas declaraciones de los sindicados que decidieron aceptar su culpabilidad siguen ayudando a la investigación.